Nuevamente, buenos días. Es muy grato para mí estar hoy día aquí en esta hermosa ciudad de Arequipa, en representación del COES, para hablarles un poco de lo que ha estado ocurriendo en el sector eléctrico, en el sistema eléctrico. Ustedes, seguramente, muchos de ustedes ya lo sabrán, hemos estado quemando diésel, y seguramente la preocupación de ustedes es por qué hemos estado así, si vamos a seguir así, o si algo ha cambiado, y cómo vamos a estar en los años siguientes. Eso es justamente lo que he venido a explicarles hoy. Bueno, primero debemos empezar recordando que estamos hablando de un sistema interconectado. Yo sé que estamos acá en la zona sur y que, bueno, todo el mundo se preocupa por su región, pero debemos tener presente que tenemos un sistema interconectado. No es que se trate solamente de que vemos una zona u otra, tenemos que ver todo el conjunto. Y nosotros, en este mapa del Perú, podemos ver que tenemos líneas de 500 KB que van de norte a sur del país, y hace, bueno, hoy día mismo se va a adjudicar una nueva línea de 500 KB que va hacia la zona norte. Cuando esta línea se construye, vamos a tener dos circuitos de 500 KB desde Piura hasta Montalvo. Entonces, esto permite el intercambio de energía entre las tres zonas con las que tiene nuestro país, que son norte, centro y sur. Eso lo vemos en el gráfico de la derecha. Luego, en el gráfico de la izquierda, tenemos un diagrama de carga típico de lo que normalmente ocurre en el sistema eléctrico. Como podrán ver, en la parte de abajo, en verde, tenemos el despacho de las centrales RER. Luego, en azul, tenemos las centrales hidroeléctricas y por encima el gas natural. Como pueden ver, en este diagrama de carga no aparece el diésel. O sea, tenemos una matriz, normalmente una matriz energética muy limpia, donde el único combustible, digamos, fósil es el gas natural, que entre los combustibles fósiles es el más limpio. Esta es la operación normal, lo que se esperaría un año normal. Sin embargo, ¿qué ha venido pasando en los últimos meses? Seguramente, la mayoría de ustedes lo sabrá, hemos estado quemando diésel. Y en este diagrama podemos ver que es similar al diagrama anterior, el diagrama de carga anterior, pero vemos una franjita roja encima. Esa franjita roja es el diésel. Y es lo que ha estado causando estos altos costos marginales que todos ustedes deben haber visto. ¿A qué se debe esto? Lo vamos a ver en las láminas siguientes. Este es el diagrama de carga del día de máxima demanda del mes de junio. Acá vemos también el de mes de julio, aún más diésel. ¿Ven la franja roja? Más diésel que junio. Y es por las mismas razones. Pero antes de pasar a las razones de por qué quemamos diésel, debemos tener presente que no es malo quemar diésel. Quemamos diésel o las centrales diésel están justamente para estas situaciones, para estas situaciones en que tenemos problemas con el resto de los energéticos, cuando tenemos problemas con indisponibilidades centrales, como lo vamos a ver más adelante. Acá podemos ver qué ha pasado este año. ¿Qué ha pasado? Hemos empezado, tenemos una baja hidrología todo este año, y podemos ver que durante todo el periodo de avenida, que son los primeros meses o las primeras semanas del año, esto lo podemos ver más en el gráfico de la derecha, que es el volumen útil del lado Junín, vemos que la curva morada es la que está debajo de las otras curvas. La curva morada es la de este año. Y como ustedes ven, está muy por debajo de lo que ha ocurrido en los cuatro años anteriores. Es bien claro ahí que inclusive en época de estiaje, perdón, de avenida, que es la época de las lluvias, hemos tenido mucho menos lluvias que en años anteriores. ¿Y eso a qué nos ha llevado? Nos ha llevado obviamente a un menor despacho de centrales hidro, que han tenido que ser compensado con mayor despacho de gas, mayor despacho de otros combustibles. Y empezamos con un volumen útil lleno del lado Junín de 75% de lo que normalmente sería. Entonces, esto ya hacía prever un estiaje duro, un estiaje difícil, en que íbamos a tener escasez de energéticos, y que posiblemente íbamos a despachar diésel como ha ocurrido. ¿Por qué es importante este gráfico del lado Junín? El lado Junín alimenta tres centrales muy importantes, Mantaro, Restitución y Cerro del Águila, que en conjunto, normalmente, en un año normal, representan la tercera parte de la generación hidroeléctrica de nuestro país. Y obviamente, si comenzamos con 75% del volumen útil del lado Junín, es muy probable que solo produzcan el 75% de lo que normalmente producirían en un año normal, en un estiaje normal. Pero no es el único problema que hemos afrontado este año. También hemos tenido dos indisponibilidades muy importantes, las de Chagya y Quitaraxa. En el caso de la central de Chagya, ha estado fuera de servicio casi tres meses, y son 476 megawatts de potencia. Y en el caso de la central Quitaraxa, ya lleva más de siete meses fuera de servicio. Son 114 megawatts que no hemos podido contar en este estiaje. Entre ambas centrales, estamos hablando de 7.5% de la producción hidroeléctrica de un año normal. Finalmente, respecto a la operación reciente, con esta baja hidrología que les he explicado y con estas indisponibilidades, vemos acá el acumulado de producción hidroeléctrica y en lo que va del año, hemos producido 10% menos de energía de un año normal. Y lo que es más crítico, en la época de estiaje, en la época en que no llueve, hemos producido 16% menos de energía hidroeléctrica de lo normal. Y eso explica el uso del diésel y los costos marginales más altos. Pero, como ustedes pueden ver en esta gráfica, en la parte final, las últimas semanas de la línea de rojo ya está superando la línea de azul. Ha habido un repunte en los recursos hídricos, un poco más de lluvias. No les voy a mentir, es algo inusual, no se esperaba, pero nos ha aliviado en algo. Esperemos que siga así, pero es algo que no se puede asegurar. Entonces, ¿cómo se refleja esto en los últimos despachos? Acá podemos ver, acá en este gráfico he cambiado un poco los colores, por si acaso, el rojo es gas natural. Entonces tenemos gas natural, hidroeléctrica y RER. Ya no tenemos diésel. Esta es la operación que estamos viendo hoy, en octubre. Y se debe a un repunte en el tema hidroeléctrico, mayores recursos hidroeléctricos y bueno, también que ahora volvemos a contar con la central hidroeléctrica de Chaccha. ¿Cómo ha afectado esto a los costos marginales? También ustedes lo saben, acá estamos viendo costos marginales muy altos que ha incluido inclusive los valores en el spot de más de 200 dólares. Acá estamos viendo los precios medios en el orden de 100 dólares. Pero, eso ha sido los precios medios, pero no han afectado el costo regulado, el precio regulado, porque eso está incluido en los contratos. Esto no ha sido afectado mayormente. Eso hay que tenerlo presente. Hasta ahí, les he explicado lo que ha pasado en el CEIN y cómo hemos mejorado un poquito en estos últimos meses, ¿no? Si ha dejado de consumir, dicen no. Pero también es importante darle una mirada a qué va a pasar en los próximos años. Y esto es parte del segundo bloque que les voy a mostrar. en esta gráfica estamos mostrando la proyección de la demanda hasta el año 2034. ¿Por qué el 2034? Nosotros somos los responsables de elaborar el plan de transmisión y el que estamos elaborando en este momento abarca el periodo 2025-2034. Por eso estamos yendo hasta ese año. Nosotros consideramos eso el décimo año de nuestro horizonte de planificación. Lo importante de este gráfico es ver que en energía vamos a crecer en un promedio de 2.9% promedio anual y en potencia 2.8%. Y el incremento en cuanto a potencia hasta el año 2034 estamos hablando de 2.800 megawatts de demanda adicional. Este dato es muy importante. 2.800 megawatts de crecimiento de demanda en los próximos 10 años. Acá solamente para ilustrar también esto es muy conocido por ustedes tenemos un gran potencial de energía eólica solar y geotérmica en el país. Creo que esto todos lo conocen. Sin embargo ¿cómo se traduce esto en proyectos por lo menos en estudios de proyectos? Por el lado del COES nosotros hemos recibido estudios de preoperatividad por alrededor de 26.000 megawatts en diferentes etapas de aprobación o de revisión. De esto es importante mencionar que 3.300 megawatts son en proyectos hidroeléctricos 600 megawatts en proyectos térmicos y el resto alrededor de 22.000 megawatts son proyectos eólicos y solares y de estos 26.000 megawatts 11.000 megawatts de proyectos son de la zona sur de la zona en la que está Arequipa. De estos 11.000 megawatts de la zona sur 9.900 son solares y el resto hidráulicos. Por otro lado esos 26.000 megawatts son estudios no es que se van a construir los 26.000 megawatts tampoco tendría sentido que se haga porque les hablé que el crecimiento de la demanda va a ser de 2.800 megawatts pero aún así en este cuadro lo que estoy mostrando son los proyectos de generación que están comprometidos o sea de los que tenemos bastante certeza que se van a construir tenemos acá principalmente centrales eólicas y centrales algunas hidroeléctricas pero acá estamos hablando solo de menos de 1.200 megawatts de proyectos que efectivamente se van a construir y como les dije unas láminas atrás necesitamos 1.800 megawatts o sea hay un déficit acá simplemente lo hemos acumulado ahí pueden ver la última cifra a la derecha 1.167 megawatts cuando requerimos 1.800 y esto es lo único que hay en el horizonte hasta el año 2027 después de eso no hay nada firme nadie puede asegurar que se va a construir un proyecto salvo obviamente si cada uno de nosotros le preguntamos al titular para un proyecto les va a asegurar que si lo va a construir pero es algo que nosotros no podemos asegurar con base en esta información lo que hemos hecho en el COES es un ejercicio hipotético de cuánta potencia se requerirá para cubrir esos 2.800 megawatts de demanda de crecimiento de demanda no son los 2.800 megawatts en sí mismos es más que eso esto debido a los factores de planta y más si uno considera generación de tipo eólico solar que tiene factores de planta bajos entre 0.3 y 0.5 entonces haciendo esta simulación vemos que requeríamos bueno los 2.800 megawatts que les hablé pero claro eso en potencia luego en proyectos es más pero ¿qué pasaría si no cubrimos esa 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 demanda lo que pasaría es que quemaríamos diésel no es que no la vamos a cubrir si la vamos a cubrir pero con diésel y eso creo que a nadie le gusta y vemos que eso pasaría ya desde el año 2024 con ciertos valores pequeños 50 megawatts ¿no? 2025 más de 150 y así seguimos avanzando o sea de cubrirse se va a cubrir pero a un costo caro ahora haciendo el ejercicio ¿cómo lo cubriríamos con generación red eólico y solar? el resultado de nuestro modelo nos arroja que estaríamos hablando de 4.700 megawatts de centrales eólicas y solares que requeriríamos para cubrir esa necesidad de generación eso obviamente nos evitaría el problema de quemar diésel o por lo menos lo disminuiría en buena medida este modelo que hemos corrido esta simulación hipotética nos arroja que en el norte más o menos se requeriría 1.400 megawatts de centrales eólicas 1.800 megawatts también de eólicas en el centro y 1.258 megawatts de solar en el sur ahora quizás se preguntarán por qué más potencia en un lado por qué menos potencia en el otro etcétera pero nuevamente regreso a la lámina inicial de que estamos hablando de un sistema interconectado no es que yo necesito más el otro necesita menos sino es lo que necesita el CEIN el sistema eléctrico ¿ya? y cómo se hace posible que el sistema eléctrico tenga esta capacidad de conexión justamente con la línea de transmisión y en el caso particular de la conexión de toda esta zona sur con el resto del CEIN tenemos enlaces de 500 KB y 220 con una capacidad que el día de hoy está alrededor de 1650 megawatts puesto que ya ha entrado el proyecto COIA de 500 KB ahí dice COIA llana pero el COIA es principalmente el que permite esta capacidad de transmisión entre el centro y el sur y adicionalmente a eso vienen proyectos en 500 KB también en esta zona sur como es el de San José y Arabamba que va a aumentar en 100 megawatts esa capacidad de transferencia y también tenemos unos proyectos de FACS serie en varias líneas de 500 y 220 kilovoltios que van a permitir incrementar la capacidad de transferencia entre el centro y el sur hasta los 2000 megawatts esto como les dije facilita el intercambio de energía entre las tres zonas del país pero también facilita el desarrollo de proyectos RER o sea quizás a algunos les preocupe un poco el caso de Chile en que ha habido una explosión de proyectos RER y luego no tienen como evacuarlos en el caso peruano no es tan crítico como el caso chileno o sea tenemos bastante transmisión y en la medida no solo los proyectos existentes sino los que están aprobados y que prontamente van a ser licitados y desubicados entonces si hay capacidad para desarrollar proyectos RER y eso era lo que tenía para contarles esta mañana muchas gracias aplausos